Muchas veces no somos conscientes de la importancia que la luz natural y los espacios abiertos tienen en nuestra vida. Es el caso de nuestra Curvide hoy, Marimar, que necesita un cambio de imagen y que la luz entre en su vida. Cuéntame, ¿cuál es tu problema, Marimar? Yo trabajo muchas horas encerrada, me ocasiona que tenga estrés y una irritación en el estómago que a veces me hace tener la tripa un poco más hinchada unos días, otros días no. Bueno, pues te propongo vivir una experiencia que creo que va a ser inolvidable. Para empezar, vamos a hacer un testaje de tu piel. Después vamos a cambiar un poquito también el look de tus gafas, tanto las de ver como vamos a buscar unas de sol. Por supuesto vamos a buscar también un look diferente, un look atrevido, divertido, sofisticado y algo misterioso. Y por último, maquillaje, peluquería y un final de cine. Me encanta, me gusta.